Inauguran segunda comisaría de la mujer en el municipio de Mozonte del departamento de Nueva Segovia para brindar seguridad a las féminas de esa zona del país, oficina que son atendidas por la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer. El próximo viernes 1 de marzo se entregará créditos bajo el programa Adelante en 57 municipios para 250 emprendedores productores a través de las delegaciones del Ministerio de Economía Familiar. El Centro de Estudios Estrellita Piedra Azul en Bluefield, Costa Caribe Sur de Nicaragua, fue remodelado y entregado a la comunidad educativa de la localidad. 66 cursos fueron presentados en los diferentes centros penitenciarios del país para atender a 1.500 privados de libertad, cursos impartidos por especialistas del Tecnológico Nacional Inatec. Nery Semonilla, TV Noticias. Nery Semonilla, TV Noticias.